Muy buenas tardes amigos de Nuevo León, quiero explicarles como tradicionalmente lo hago cuando hago números, con pizarrones, la buena noticia que ayer dio a conocer el presidente Andrés Manuel sobre el presupuesto de Nuevo León. Miren, yo ya tenía preparado lo que llamamos el paquete fiscal 2023, que es la ley de ingresos, todo lo que va a entrar y la ley de egresos, todo lo que va a salir, las inversiones y el gasto público. Mi presupuesto contemplaba una ley de ingresos por 136 mil millones de pesos y como las finanzas de Nuevo León están mejor que nunca, puedo pedir deuda para inversión. Yo solicité además 4 mil millones de pesos, es decir, yo le planteé al Congreso que me autorizaran tener 140 mil millones de pesos para echar a andar todos los proyectos de mi gobierno. Ustedes saben que viene una inversión pública nunca antes vista, presa Cuchillo, el acueducto de Cuchillo, la presa Libertad, tres líneas del metro, la reestructura, la carretera interserrana, la gloria Colombia, las carreteras del aeropuerto, las carreteras para nuevas inversiones en Pesquería y Santa Catarina, etc. Y le dije al Congreso, votenme esto y ya les mando mi presupuesto para que se vote. Pero los amigos del PRI, es decir, los diputados del PRI del PAN que obedecen a intereses de cúpulas, pues muy perversas que nada más piensan en rasguñar, en robar, en hacer clientelismo, estructuras, pues para las elecciones. Porque esa gente no sabe hacer otra cosa, no sabe trabajar más que robar. Me dijeron, ok, te lo ponemos 140, pero te vamos a quitar 12 mil millones. Imagínense, estos salvajes me querían quitar 12 mil millones de pesos y dejarme sin programas como el de Cáncer Universal de Niños y Mujeres, como el de Cuidar tu Salud. Me iban a tumbar las líneas del metro, me iban a tumbar la carretera intercedora. Entonces dije, no, yo por ningún motivo voy a permitir que me dejes un presupuesto. Pues imagínense, me iban a dejar con 128 mil millones de pesos y se iban a robar 12 mil. Y eso no les iba a permitir nunca. Por eso, la Constitución Federal, la Constitución Local, o sea, la de Nuevo León, y la Suprema Corte han resuelto, ya en muchos casos, el año pasado, el estado de Morelos, el estado de México y Baja California, que tiene el gobernador Congreso en contra, porque en la votación nos fue mal con los diputados, pero eso no va a volver a pasar nunca, prevé que puedes aplicar el presupuesto del año pasado, actualizado con inflación y actualizado con las nuevas participaciones federales. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que ya el presidente ayer me confirmó que las participaciones federales vienen muy bien, vienen copeteadas. Y entonces, mi presupuesto 2022 lo voy a volver a aplicar sin necesidad de pasar por el piano. Y viene por 138 mil millones de pesos. Este va a ser el presupuesto de Nuevo León, ahí vienen incluidos todos los proyectos de Nuevo Nuevo León, todos los proyectos de salud, escuelas de tiempo completo, el DIV de mi esposa Mariana, vienen las carreteras, viene la aduana, el aeropuerto, y no le voy a dar ni un peso al frián para hacer estructuras y para robárselo. Todo este dinero para Nuevo León. Entonces, yo les pregunto, ¿qué hay en ustedes? ¿Quedarme con 128? ¿Dándome y alimentando a estos corruptos? ¿O quedarme con 138? Pues la pregunta es obvia. Esto es lo que vamos a hacer. Así que todo el mundo, estemos tranquilos, contentos. No me van a robar un solo peso, no voy a ser más grande al frián, ese monstruo tiene que morir y vamos a tener el dinero bien cuidado, de manera honesta, de manera transparente, y no como estos bandidos que con factureras, con prestan nombres, y por mucho tiempo, por 20, 30 años, estuvieron robe y robe y robe. Aquí conmigo, la lana se va a cuidar. Ese es el nuevo Nuevo León, que sí les hagan las leyes, que sí les hagan los números, y que siempre gana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.